Carlos Ordosgoitia Zanin se quedó con el título del mejor alcalde del país. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, fue destacado en el panel de opinión 2023 de cifras y conceptos como el mejor alcalde del país. La referida empresa de consultoría e investigación es considerada como la de mayor credibilidad en el país y de acuerdo con su medición, es la primera vez en 15 años que un alcalde de Montería ocupa el primer lugar en indicadores como gestión administrativa y seguridad. La medición arrojó que Ordosgoitia Zanin adelantó la mejor gestión entre los alcaldes de ciudades capitales durante el último año. En este ítem, el dirigente de los monterianos obtuvo el 55% de reconocimiento por parte de los líderes de opinión del país en el desarrollo de su administración. Del mismo modo, la firma de consultoría precisó que el alcalde también fue el de mejor gestión en materia de seguridad, destacando las estrategias que han sido implementadas en la ciudad en beneficio del bienestar e integridad de los monterianos. En este apartado, Montería se ubica por encima de otras ciudades capitales como Popayán, Tunja y Barranquilla. Bueno, primero darle gracias a Cifras y Conceptos, al doctor Caballero, verdad, por hoy reunirnos a todos y además ser las voces de muchos líderes de opinión del país, que además hoy Montería no solo como gestión, sino también en temas tan importantes y culturales en el país como es la seguridad. Hoy damos una muestra de trabajo en equipo. Por eso le agradezco a Dios y le agradezco a los funcionarios de la Alcaldía Montería, a los contratistas. Pero ese trabajo que hacemos de manera decidida por el bienestar ciudadano, por una política social estable, que perdure y que lógicamente empiece a saldar deudas históricas que son tan importantes para que la gente esté bien. Son premisas que hemos manejado en el gobierno. No podemos estar bien si todos no estamos bien. Y la esperanza que tiene que tener cada ciudadano para seguir luchando y fortalecer ese tejido social. Por eso, a cifras de conceptos, gracias por hoy este reconocimiento que le hace a la ciudad y también por recoger esas voces tan importantes de líderes en el país. Estas cifras van de la mano con el reconocimiento que ya ostenta la capital cordobesa como la ciudad más segura del Caribe.